Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuano. Estas son las noticias del día jueves 19 de noviembre de 2020. Un día que no presenta novedades importantes en cuanto a noticias. El mundo está, por un lado, expectante por la vacuna contra el virus, que ya varias empresas han informado sus avances y sus niveles de eficacia, todos por encima del 90%, todavía no hay una fecha de distribución determinada, pero también la preocupación existe porque la pandemia no deja de expandirse, lo venimos diciendo prácticamente a diario, y se suman los bloqueos, las restricciones a la circulación de personas en distintos países centrales, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. En esta dicotomía es que se mueven los mercados, un dólar que hoy se muestra un poquito más fuerte, o por lo menos recuperado, después de varios días de baja, con una libra que había superado 1.33 por segunda vez en pocos días, el euro que estuvo a punto de llegar a 1.19, pero que están cediendo posiciones en estas horas. En la sesión asiática de este jueves, es decir, hace unas horas, había trascendido que probablemente no hayan acuerdos por el Brexit, eso generó una caída abrupta de la libra externa de por lo menos 35-40 puntos, y se ubica ahora cerca de 1.32, una caída muy lenta, que no parece tener mucho sustento, al igual que la de euro, que cotiza ahora mismo 1.1825, pero con una tendencia que todavía se mantiene alcista en el corto plazo. Para que cambien estas tendencias, el euro debería caer de la zona de 1.1790, y la libra de 1.3150 aproximadamente, algo que puede suceder si el dólar se mantiene firme en estas horas, como pareciera que puede pasar, y para eso hay un argumento que viene del lado de las acciones principales, las acciones de Nueva York, cuyos papeles principales están mostrando que en el corto plazo puede haber una baja de las mismas, en varias, en Tesla, en Facebook, en Amazon, hay sendas, figuras de cambio de tendencia, los índices pulsátiles, inclusive los futuros se están presentando signos de debilidad en estas horas, y todo esto en conjunto puede estar anticipando un alza del dólar, por supuesto que también se puede trasladar a las divisas. El yen, 104.05, después de haber estado mucho más abajo, en 103.60 aproximadamente, y ahora apunta ligeramente al alza del dólar también ante la moneda nipona. Para hoy, peticiones semanales de subsidio por desempleo, un dato importante que viene bajando progresivamente en las últimas semanas, y que muestra que el mercado laboral estadounidense está realmente sólido, y también, por supuesto, la expectativa por el euro, y si tendría que haber hoy una definición para que a fin de año haya un divorcio total entre el Reino Unido y la Unión Europea, algo que no parece que vaya a suceder, pero habrá que ver cuál es la consecuencia que tiene esto, sobre todo, sobre la libre estadounidense, por la línea de duro, sobre el euro. De modo que tenemos una sesión americana importante desde ese aspecto, pero sin efectivos principales que puedan provocar cambios de tendencia demasiado importantes, más allá de los movimientos y las asociaciones lógicas diarias de los mercados. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana viernes.